Se llama, se llama, fuiste al baile, gracias por el apoyo, échale pues, vámonos, muévale Sí, sí Y la leyenda sigue el San José Y es el bravo Vamos a bailar, vamos a bailar Viste al baile, si fui, bailaste, bailé, comiste, comí, chupaste, chupé Viste al baile, si fui, bailaste, bailé, comiste, comí, chupaste, chupé A que piste al baile, a bailar, a que piste al baile, a gozar, a que piste al baile, a comer, a que piste al baile, a chupar Si no hubiera sido, no hubiera sido, no gozó Si no hubiera sido, no como, si no hubiera sido, no chupó A no bailo, a no como, a no como, a no gozó No bailo, no como, no gozó Ritmo Sabor Puro tecoripa, joder Fijé al baile y fui, bailaste, bailé, comiste, comí, chupaste, chupe Fijé al baile y fui, bailaste, bailé, comiste, comí, chupaste, chupe Hay que pisar al baile, a bailar, hay que pisar al baile, al gozar, a comer, a chupar Si no hubiera sido, no bailo, si no hubiera sido, no como, si no hubiera sido, no chupar Ay no bailo, ay no como, ay no como, ay no gozo, no bailo, no como, no gozo Oye, que pa' el changa, todo el mundo va con el chango a bailar en charanga Oye, que pa' el changa, todo el mundo va con el chango a bailar en charanga Oye, que pa' el changa, todo el mundo va con el chango a bailar en charanga Oye, que pa' el changa, todo el mundo va con el chango a bailar en charanga Eso ¡Ándale, palé! ¡Ándale, palé! ¡Eh! ¡Ay, cabrón, que bonito por acá, cabrón, que emociones, le enviamos un señor Mauricio al baile De las grabaciones más recientes que traemos por acá, hombre Ale, compartimos con cariño, por ahí a las candidatas, un saludote Un saludote ¡Ja, ja, ja! ¡Atala!